Nosotros estamos acostumbrados a vivir dentro de un sistema energético en el que hay un consumo exacerbado de combustibles fósiles, unos combustibles que son finitos, que son caros y que hipotecan el futuro de nuestro planeta. Por tanto, es necesario y es inevitable que nos pongamos desde ya a pensar en esa transición energética que tanto necesitamos.